el celular ya para afuera espere me espere me dice que si se puede grabar de cuánto de cuánto la pesa? 8 bienvenidos gracias y 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 papas con chile y 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 le damos una trayita de nacho 375 no y y y y la grande mejor para todos y 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 así bueno qué opinan ustedes entonces las tres piezas pequeñas se le pueden hacer porque yo quisiera dos balas y y la otra y y bueno señores entonces y 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 vaya chicas alguien más de ahí ¿Qué más? Yo quiero el de tres piezas ¿Es súper campeón? Sí ¿Es súper campeón? ¿Hay ganado de papi y bebida? ¿Cuál? ¿Hay ganado de papi y bebida o normal? Vaya pues señores, entonces estamos Mira ahí está el rótulo del pollo orgullosamente, 100% salvadoreño desde 1987 Miren Wow, lleva una gran trayectoria el pollo campestre y la verdad pues para mí es primera vez que voy a probar el pollo, ¿ya lo has probado vos Miguel? ¿Primera vez? ¿Lupe? ¿Primera vez? ¿Primera vez? No, no, es que no ¿De toda su vida? ¿Primera o qué? No, yo digo que lo prueba Ah No, yo digo comerlo Ah, bueno No, yo digo comerlo ¿Vos? Yo digo comerlo ¿Usted también se pidió un súper campeón? Sí ¿Y allí? ¿Qué? Yo primera vez Mireida Primera vez Pati allá Primera vez Sí Primera vez Yo que fui lindo Ah pues sí Ah pues sí es primera vez ¿Más? ¿Qué bonito es esto? No, no, no ¿Qué bonito es esto? No, no ¿Alitas son? ¿Qué bonito es esto? ¿El súper o el medio? ¿El súper o el medio? ¿El súper o el medio? ¿Qué cuesta? ¿Es este? ¿Es este? Ah pues sí, el súper o el medio Vaya señores Y aquí está la orden Para dar inicio ¿Eh? ¿Empanizado? Deliciosa Yo es el primero Record ¿Empanizado? ¿Con permiso? No, no ¿Empanizado? ¿Alegre sobre pacoja, chipoteles o bufano? Mmm Un chico este Un chico este Está bueno Pídalo hermano Pídalo, me da un pedajito Mmm ¡ hoof Un chico este Un chico este ¿ atau menos? Bueno Un chico este Un chico hambre Un chico este